Nosotros lo que vamos a hacer hoy es una sandía loca, va a salir buena, ok, entonces los ingredientes va a ser gomas de gusano, mango picaro, tamarindo, ese tamarindo, la vas a comprar que cortes en cueritos, cucharas de tamarindo, un pelón de tamarindo y chamoy, no cortes con el chamoy, vamos a comprar cacahuates, pepino, jícama, tajín, una sandía para regresar a una sandía loca y una piña como eso, eso para una declaración. Van a mirar último como se mira. También van a ocupar una leguna nieve para quitar toda la sandía de adentro. A servidor también le si ocupas una vasija. Entonces vamos a empezar quitando la sandía de adentro. Se quita todo el oleo de adentro para que no más sea la pura cáscara que ocupas. Se quita todo el oleo de adentro para que no más sea la pura sandía. Vamos a regresar tirando con la sandía quitando todo el oleo de adentro. Así que así tiene que ocupar la sandía limpia. La puedes hacer un poquito más limpia, pero nosotros decimos así. Aquí se va a preparar todo para adentro de la sandía. Con eso se pueden preparar muchas sandías. Vamos a poner la jícama. Luego vamos a poner el mango picado. Luego vamos a poner el pepino. Y luego también vamos a poner el tamarindo en cuadritos adentro de aquí. Y ahora vamos a mezclar. Ahora vamos a ponerle el chamoy adentro de aquí. Nosotros vamos a poner toda la botellita. Porque es chiquita. Pero si damos una carne no sé cuánto la vamos a poner. Porque nosotros ganamos una chiquita para poner todo. Luego le vamos a poner poquito tajín. No mucho, pero tajín. Ahora vamos a empezar a mezclar el ojito. Eso se está mirando como las paletas que hicimos la otra vez. Ajá. Una paleta de chamoy. Bueno, mirar ese video salió también bueno para ahorita como estamos en el verano. Sería exactamente igual como las paletas de chamoy que hicimos. Pues sí, de tamarindo. También sí, de tamarindo. Huele muy rico, amigos. Vamos a ponerle poquito más tajín. Luego vamos a mezclarle. Un poquito más. Y mixea todo junto para que quede bien mixeado. Entonces, amigos, ya te tiraron a mezcla. Entonces, ahora vamos a ocupar una cuchara con ellos para no ponerle tanto jugo. Entonces, ahora vamos a llenar la sandía. Mi hermana, mientras va a decorar, ajuele la sandía con unas gomas de gusano. Vamos a ir haciendo esto para que todo termine más rápido. No ocupa mucho jugo también. Casi más fruta que jugo. Así se ponen las gomas. Se llenan todas las frutas. Ya cuando termine de llenar las frutas, puedes ponerle poquito de jugo si quieres. Así se pone todo el reloj. Ahora vamos a poner poquito de jugo adentro. Esta piña va a ir en medio. Es una decoración que nosotros lo corrimos para la fiesta que se mira más bonito. Mira cómo se mira la piña. Digo, digo, la sandía. Con la piña en medio. Ahora vamos a ponerle poquito de jugo también para que le dé poquito de jugo. Ahora vamos a poner la paleta de tamarindo en el lado. Se ponen así para una decoración bonita. Para una fiesta. Se ponen así, bien bonito. Todo era así. Ahora vamos a ponerle los tamarinos en el lado. Y tenemos el penoncillo que vamos a poner todo el reloj de la piña. Digo, la sandía. A ver, ve. Sale todo. Se ponen así. Y todo el reloj lo van a poner. Se pone todo el reloj. Una decoración. Así, amigos. Ahora vamos a ponerle poquito cacahuates. Ustedes la pueden mixear juntos, pero nosotros la ponemos arriba porque no la usamos en el mojar o lo cacahuates. Se pone todo el reloj. Y ya. Como mirarán, ponemos lo que usamos así, como una gusana, es que ya se la está cayendo en el palito. Y también, lo ponemos los cacahuates. Todo se mira bien bueno. Mira como se mira, bonito. Entonces, ahí está. Vamos a regresar probando la sandía loca. La sandía loca. Comerán la sandía y esta tibiana, pero por nuestro gusto, nos faltó un poquito más ajín arriba. Así no mucho, no mucho, pero está bien bonita. Así. Ahora vamos a probar la sandía. Ganas un gusanito. Ahí. Una cucharita. Y luego no le entró. Ten cuidado porque está haciendo tirar para afuera. Eso es para que ponemos la gara. A ver, vamos a probar. Yo voy a probarla. También buena. Para nuestra gusa, nos contamos más cacahuates. Y entonces vamos a poner más cacahuates todo alrededor. Para nuestro gusto, nos gusta el cacahuate. Está muy buena. Está poquito raba, pero no está raba. Muy bueno. La fruta también está buena. Entonces, está muy buena esto. Ahorita cuando estamos, estamos calentando y todo esto. Gracias algo. Yo recomiendo que ustedes la hacen, salió bien buena. Y no más que tenga poquito cuidado porque sí es poquito de dinero. Para todo esto. Pero, a ver si nos gustamos este video. Y espero que les haya gustado porque vamos a hacer más enseguida. Y, ah, dale un like, suscríbete. Y, ah, es todo. Entonces, gracias por mirar este video. Sopátenos, por favor, para hacer más videos. Y esto es todo. Entonces, terminamos en nuestro video. Adiós. 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 Adiós.